En este corte 44, presidentes de diversas colonias de Guadalajara califican como simulación el proceso de consulta pública para la actualización de los planes parciales de desarrollo urbano en la ciudad. En el patio del Ayuntamiento de Guadalajara, decenas de ciudadanos manifestaron su rechazo a los planes parciales al considerar que con su actualización sólo se prioriza el desarrollo inmobiliario y no el cuidado ambiental. Como detalla, el presidente de Jardines del Contro y Segunda Sección, Alejandro Pizano Martínez. Aquí lo escuchamos. Sí, están dirigidos a los desarrolladores, están dirigidos a las personas que están explotando el desarrollo inmobiliario a base de la calidad de vida de los ciudadanos. De acuerdo. ¿Y cuál es su petición, señor? ¿Qué exigen? Que se revisen realmente y de acuerdo con la ciudadanía, antes de hacer las propuestas que son absurdas las que se están proponiendo, que se haga una real consulta. Los planes actuales que tienen algunas deficiencias, sí, se pueden ser perfeccionadas, pero no agarrar la ciudad con un solo rasero. En más información, espacios culturales como el Teatro de Goyado y el Exconvento del Carmen no han sido los únicos que han sufrido intervenciones con graffiti. En marzo del 2016, el Museo de Arte Raúl Anguiano encontró vandalizado uno de los murales de su fachada principal. Se trata del mural de Gustavo Aranguren, realizado en 1990. La directora de Cultura de Guadalajara, Susana Chávez Brandon, detalló que la restauración de este mural está presupuestado en 182 mil pesos y que la ejecución de los trabajos de rehabilitación está contemplada para el año 2018. Yo le agradezco por su atención. En una hora, quédese con la tercera emisión de Señal Informativa y Carlos Martínez Macías.